¡Suscríbete! 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 Bueno pues Cogerlo poco porque tiene un problema por esto y algo Lo de Agmas está bien Pero lo de acá Solo se va y se va Y pues para no ser tan largo Comparamos con Dropkick Un poco de Niders Y para transformar esta muy sencillo Ya vieron algunos reviews de estas Lo único que tenemos que hacer es Ah y antes de transformar al robot Vamos a ver como se transforma Para formar el pie de Devastai Lo único que tenemos que hacer es Separar esta forma Haciendo un clic Y luego hay que levantar Todo de acá Queda de esta forma Y las de estas Para que levanten Vamos a recorrer un poquillo Así Y no quede de esta forma Pero procuren ponerlo así De esta forma Sería muy bien Así que se tiene un conector para transformar Para ponérselo Sin embargo Vamos a abrirlo de acá Ya que es la pierna izquierda Tengo la Rampage Vamos a revisar por un rato Y bueno Y bueno eso es todo Bueno pues Como ya saben Vamos a volverlo En modo vehicular La excavación Y queda de esta forma Y ahora si Vamos a transformarlo En modo Rod Esta muy sencilla Es casi una referencia de G1 No te lo enseñé Lo único que les dice Separa de acá De esta forma Lo vamos a separar de aquí Pero esta vez Vamos del otro lado Lo único que tenemos que hacer Es separar las piernas De esta forma Bajar más Porque esta pierna Esta casi flojita ¿Lo vieron? Y este lo bajamos Para esconder el conector De esta forma Y separar Lo que es la tapita Para liberar los brazos Aquí está Numb How En su modo Robot Como vieron pues Es la figura Que me costó tanto verlo Porque con el precio Venía dos Así que no se preocupen Vendrán otros dos Y última Y bueno pues Las articulaciones de las piernas Están muy bien En las piernas está bien Pero el problema Es si El brazo Ya que no puede rotar 360 grados Solo se hace así Como si fuera un protector de escudo Pero Los brazos están bien En la cual Si lo hace así Está bien Está bien No tengo problema con eso En la cual No tengo problema En la cual Me merezco bien La madre Ya Da igual Da igual Da igual Cooperativo rápidamente Con un Dropkick Igualmente Y a lo mataron Jejeje Cuida aquí está Dropkick Y por último, para comprarlo fácilmente, Rarity Case. Bueno, está muy grande, está bien, está bien. El recomendación de la figura, sí, si quieren que complete para forma de besta y todo está bien. Para gusto está bien, pero quienes quieren coleccionarlo por separado, pues, este sí, 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 puede tener con eso. Igualmente, y bueno, pues, y bueno, esto es todo que decir, muchas gracias por ver este video. Ojalá te haya gustado, denme un pulco arriba, no se olvide comentar y suscribirse. Y no olvides seguirme en las redes sociales que están abajo de la descripción. Mi nombre es Damián Ríos, a rodar. Y la esperanza convertida al fin en alegría.